Esto es Chicas Cosmo La estrella de High School Musical, Vanessa Hodgins, está en los titulares de todo el mundo Después de que mostrara algo nuevo y totalmente desconcertante durante este fin de semana Lo cual rápidamente desató rumores de compromiso Es por esto que en Chicas Cosmo te contamos absolutamente todos los detalles ¿Están comprometidos Vanessa Hodgins y Austin Butler? Los fanáticos se encuentran más que confundidos en este momento Y todos se están preguntando si será que Austin hizo la gran pregunta O simplemente se trate de cualquier otro tipo de joyería El famoso anillo que lleva en este momento la actriz de High School Musical Y es que la estrella de High School Musical ha compartido varias fotografías sospechosas en las redes sociales La bella actriz ha lucido un anillo de diamantes de aspecto totalmente único en su dedo anular Esto desde el día 14 de diciembre, el día que también fue su cumpleaños Y obviamente que no podemos evitar preguntarnos Austin decidió darle el mejor regalo de cumpleaños a Vanessa Y así proponerle matrimonio a su novia ¿Tú qué opinas? La verdad es que todo es posible La pareja ha estado saliendo durante más de 6 años Pero en realidad se conocieron en el 2005 en el set de High School Musical Y aunque todos adoramos lo bien que lucen juntos Ellos han preferido guardar silencio en cuanto a su relación se refiere Así que todavía no sabemos nada Algunos piensan que simplemente se trata de una joya común La cual decidió utilizar en este dedo precisamente A lo mejor como una especie de indirecta contra su novio Algo así como, oye, ya llevamos muchos años, ¿por qué no haces la gran pregunta? Aunque haya algunos que aseguran que él ya la hizo y que ella ya aceptó Como siempre esperamos que este video te haya gustado Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos ¡Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado! Selena Gomez y Justin Bieber realizan viaje romántico Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo ¡Besitos parandoleros! ¡Adiós!